Mi nombre es Sandy, Sandy Martínez, vivo en Villa Elta Gracia, este es mi negocio Sandy Babel Shop y ya tenemos a mediados de ocho años ya en este local, dándolo mejor. Tengo cuatro niños, entre uno de ellos, el más viejo, 14 años, ya lo tengo aquí, lo estoy entrenando para que me sirva de ayuda, si a él le gusta y tiene el destino, tiene el flow como dicen. Cuando yo empecé mi negocio, mi hijo tenía un año de edad, ellos no trabajaban pero estaban parados, la obra se paró, luego no había dinero y tenía que buscar el sustento para el niño. Entonces ahí fue donde un primo me consiguió un abejón, una máquina y empecé a llamar a los niños del entorno, del barrio, ellos acudieron a mí y yo vi que lo hacía bien, a ellos les gustaba y les di continuidad, continuidad al asunto. Yo tenía la idea de hacer mi propia empresa, pero no tenía la manera, entonces yo tenía una pasola, la vendí, pero con eso no me daba, ahí fue donde acudí a Aspire. Mi nombre es Ana Luisa Corporan, trabajo para Cot Aspire, socio de Opportunity. Trabajo persona con escasos recursos, persona que viene muy de abajo, muchos tienen negocios y es para cambiar su calidad de vida. Quizá no puedan pagarte una cuota muy alta porque no tienen ese recurso, pero tú la vas llevando al paso, después pueden ir agrandando su salón, va cambiando su calidad de vida y te pueden pagar mejor. Cogí mi primer préstame, más el avance que tenía de la pasola, entonces este local acá estaba vacío, entonces yo lo aparté con 10 mil pesos, antes de tomar el préstame, me sentía miedo porque no sabía si lo iba a poder pagar. Me arriesgué, tomé el préstame y seguí hacia adelante y me ha ido bien. Cuando yo abrí este negocio aquí, fue como una bendición de Dios, porque la gente aquí adentro no cabía, se le duplicó el ingreso. El caso de Sandy Martino Lorenzo es un socio que inició con nosotros, lleva más, yo considero que si Aspire no estuviese aquí en Villa Altagracia, quizás no. Porque nosotros le hemos dado la oportunidad que otras instituciones no le pueden dar. Mi próximo proyecto en la valvería es construir mi propio local. Mi propio local, donde pueda tener, darle un servicio más eficaz al cliente y extenderme también por el salón de belleza, área de uñas. El sueño mío para mi hijo en el futuro es que sea una persona, un hombre de bien, un hombre honrado. Y por eso lo tengo aquí, enseñándole mis principios, para que de aquí él se impulse a la carrera que él decida tomar. Cuando yo tuve mi primer hijo, yo no recibía ingresos suficientes para su mantención. Entonces, en comparación con ahora, ahora no tengo uno, tengo cuatro. Y gracias a Dios le puedo dar su sustento conforme. Hola amigos, yo soy Sandy Barber Shop, valiente desprendedor, dando lo mejor de mi, 100%. Y gracias. 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 Gracias.